Esa redonda, no solo informándole a la población, sino también argumentando. Yo creo que también el avance en la tarea de ordenamiento y en las transformaciones tan profundas y de amplio alcance que en la economía lleva la aplicación de esta tarea, lleva también que cada uno de nosotros y sobre todo cada una de las administraciones, de las entidades, de las empresas, de los establecimientos, donde quiera que esté una administración, un consejo de dirección, es necesario también argumentar y explicar a los trabajadores, explicarle a la población, porque aún cuando realicemos las correcciones necesarias, ya el compañero Marino las explicaba, se han ido explicando en sucesivas mesas redondas, también es importante el conocimiento y explicar los argumentos que nos llevan a estas transformaciones y sobre todo cómo va a ir transitando, puesto que hay problemas, como se explicaba, de la economía y hay, vamos a decir, distorsiones que por sí sola la tarea de ordenamiento no las va a resolver y por tanto también tenemos que acudir a una transformación en la forma de hacer las cosas, pero como siempre decimos, no solo a nivel macro, como explicaba Marino, sino también desde los centros productivos y de servicios, por eso es un ajuste, y todo ajuste también conlleva una transformación, pero hablando entonces de ajustes y a partir de la continuidad en los análisis, nosotros incluso decíamos y explicábamos a la población en mesas anteriores que el tema, por ejemplo, de los medicamentos, que es un tema tan sensible, se continuaba evaluando, no son evaluaciones fáciles, porque ahí no solo tienes que tener en cuenta el tema económico o la magnitud en que crecen los costos para la producción de medicamentos, sobre todo los cuadros básicos o los costos de la importación, sino también la utilización del medicamento, la fecha, la data del tratamiento, y esto es un trabajo muy riguroso, realmente que en breve espacio de tiempo, los compañeros de salud pública y los compañeros de Biocuba Pharma, que integra las empresas productoras de medicamentos, han venido haciendo en función del principio de que siempre podemos seguir revisando, pues como conoce, ha sido uno de los criterios que la población más ha dado. Nosotros en mesas anteriores explicábamos, incluso con los compañeros del Ministerio de Salud Pública, determinados ajustes, y en la última ocasión explicamos la rebaja y adecuación de 23 medicamentos aproximadamente, algunos porque ya no se iban a importar, y al no importarse y empezar su producción o dar continuidad a la producción en el país, pues se salían a la venta en menores precios, y 11 sobre todo que expresamente se les rebajaron los precios. Bueno, a partir de un análisis, escuchando también los criterios médicos, y sobre todo la data, dígase la fecha del tratamiento, que si bien no son tratamientos para enfermedades crónicas o de toda la vida, sí cuando la persona se enferma, pues tiene que consumir determinados medicamentos, que pueden ser de tres semanas, de cuatro semanas, de seis semanas, se hizo una revisión que dio lugar a que 37 medicamentos, y voy a recordar algo aquí que estaban en el anexo 3, el anexo 3, nosotros le llamamos de la resolución 345, que listaba los precios minoristas de los medicamentos, son aquellos medicamentos que tuvieron un impacto en el incremento de los precios, porque se les trasladó el incremento de los costos. Recuerden que el país continúa, como explicaba el compañero Marino Murillo, subsidiando aproximadamente, en términos de medicamentos y de su venta minorista, más de 2 mil millones de pesos, porque todos los medicamentos que son controlados y subcomplementarios, se siguen vendiendo al precio anterior. Entonces, en esta nueva evaluación, le debemos explicar a la población, que hay 37 medicamentos que pasan a categorizarse como medicamentos complementarios, y por tanto, van a adoptar su precio anterior a la fecha de la tarea ordenamiento. Y esto, también tenemos que explicar que lleva entonces un subsidio adicional, porque estamos hablando de que si esos medicamentos pasan de un precio inicialmente que no es incorrecto, es el que tiene realmente ahora lo que le cuesta al país, lo que la población, una vez que nosotros entonces le hacemos el ajuste a los precios, pues ese precio o esos costos los asume el presupuesto estatal. Exactamente, y estaríamos hablando de 33 millones de pesos que adicional a los más de 2 mil millones de pesos, pues se están contando. Dentro de estos 37 medicamentos, por ejemplo, te pongo el ejemplo del ácido acetilsalicílico, que tenía un precio, la llamada aspirina, de 500 milígramos, pero fíjate que estábamos hablando de 500 tabletas que tenían un precio de 71.50, pues adoptan ahora al pasar como un medicamento complementario el precio anterior de 10 pesos. Así están, por ejemplo, un grupo de antihistamínicos, tanto la venadrilina en jarabe como la venadrilina en tabletas. Así está, por ejemplo, la loratadina, que también es un antihistamínico que se utiliza en un tratamiento. Estoy poniendo ejemplos, estamos hablando de 37 medicamentos. La torbastadina, que de 81.90, 10 tabletas, pasa a ser a 27 pesos, como era el precio anterior. El fumarato ferroso infantil, que realmente es un producto que se adquiere para un déficit de hemoglobina para determinados tratamientos y ciertamente tiene una duración en varias semanas, pues pasa al precio anterior de 11.70 a 50 centavos. Ahí también hay un traslado, por ejemplo, de determinados anticonceptivos que pasan a ser medicamentos complementarios y que realmente tienen un ajuste a favor de una disminución en el precio. También relacionado con los medicamentos, se produce una rebaja de un 15% a un grupo de 41 medicamentos que, a ver cómo lo explicamos, se mantienen con precios adaptados al nuevo escenario, pero donde el ajuste se hizo a partir de disminuirle el margen comercial tanto al productor como a las empresas de farmacia. Es decir, ha habido una reacción en las empresas que participan en este proceso de estrechar su margen, su tasa de margen comercial a favor de lograr una disminución. Yo creo que en este sentido eso es favorable, eso es algo muy positivo y también da la sensibilidad y el enfoque incluso empresarial también de justicia social a que se ha referido el compañero Marino, que yo creo que un ejemplo claro está en este tema y después nos vamos a referir. Ahí están, incluso por los criterios propios de la población, un grupo de antibióticos que se le hace una rebaja, la citromicina, la cefalexina, ahí está el ácido nalicídico que es para un tratamiento también importante de larga data, el paracetamol infantil, un grupo de vitaminas que tienen que tomar determinados sectores de la población por déficit que tienen de estos productos y realmente se logra una rebaja de 41 productos en un 15% de sus precios. Yo reitero que nosotros tenemos que tener en cuenta que si aún así con estos ajustes y lo queremos reiterar, hay personas que con los nuevos ingresos que tienen ante determinados tratamientos, pues requieren una ayuda, una asistencia, porque sus gastos de vida no le permiten poder complementar el gasto de medicinas que van a tener en ese momento, porque aquí estamos hablando y reitero que se le subieron los precios solo a los medicamentos que se ponen para tratamiento específico. Los medicamentos de enfermedades crónicas y de muy larga duración se mantuvieron como los anteriores. Entonces, si aún así hay personas que no les alcanza, como se ha explicado aquí, hay que acudir al procedimiento de la asistencia social.